Hola, ¿qué tal? Aquí te traigo un nuevo videotutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo poner o colocar tu página web nueva en la lista de resultados de Google. Bueno, para comenzar vamos a entrar a www.google.com y en el cuadro de texto de la búsqueda vamos a colocar Google Summit. Google, S-U-B, grande, M-I-T, Google Summit. Y luego le vamos a dar Enter o clic en la lupita de fondo azul y nos va a mostrar la opción para indexar una página web en los resultados de búsqueda de Google. Submit a URL Google, clic en el primer resultado de la búsqueda y nos va a mostrar un campo o una página web para indexar nuestro nuevo sitio web a Google. Yo voy a seleccionar Ctrl-C, Ctrl-V, un blog, bueno, que en este caso ya se encuentra indexado a Google, pero voy a mandarle un requerimiento de indexación para su buscador. Aquí coloco la URL de la página web o el blog. Yo en este caso estoy utilizando un blog de Blogger y simplemente puedo colocar también una página web con un dominio personalizado. No hay ningún problema, lo va a indexar Google. Y aquí hay una opción que dice yo no soy un robot, le doy clic al check y me lo va a mostrar para que ya se encuentra habilitado y ha validado que no soy un robot. Pero recuerda que sí es muy probable que te muestre un captcha, que puede ser que muestre números o letras que hay que colocar en un campo de texto o puede ser que te muestre o que te solicita que selecciones los números de las calles. Simplemente lo que te solicitan lo seleccionas en las imágenes. Es una forma de ver que no eres un robot o un bot para que muestre, para que mande las URLs de la página web para que las indexe en Google. Así que es una forma de seguridad. Luego, para que tú puedas indexar una nueva página, tienes que estar logueado a una cuenta de Google o de Gmail, que es lo mismo. Yo en este caso estoy logueado con una cuenta de Gmail o de Google, que es lo mismo, y luego de que tengas tu cuenta de Gmail o de Google, puedes acceder a indexar tu página web. En la descripción del video voy a dejar enlaces como crear una cuenta de Gmail o de Google para que puedas indexar tu página web si aún no tienes una cuenta de Gmail. Luego le das clic a submit request y te va a salir que su requerimiento ha sido recibido y será procesado muy pronto. Y bueno, nos da una opción para indexar una nueva página web si tú deseas y luego recuerda que tienes que seleccionar el check para que no sea un robot y luego le das clic a submit request. Y luego de esto hay que esperar de 24 a 48 horas para que tu página web que has indexado se muestre el resultado de la búsqueda de Google. Bueno, eso es muy bueno para las páginas web que son nuevas y se necesitan que se indexe la página web. Recuerda siempre que tienes que optimizarlo con las palabras claves que sean más adecuadas y hacer una estrategia de SEO on page para que tu página web se indexe rápidamente en Google muy aparte de la indexación que estoy que te muestro. En próximos video tutoriales te voy a mostrar algunas estrategias de SEO on page para que tu página web se posicione de la mejor manera en Google y puedes entrar a la lista de reproducción de cursos de SEO del canal para que puedas ver más cosas que se relacionen con SEO on page para optimizar tu página web para los buscadores como Google. Bueno, eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te haya sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video, una manito arriba que me va a dar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de Google. Y deseo, y no te olvides de suscribirte al canal, subo video tutoriales todos los días y es completamente gratis para optimizar tu negocio y para el aprendizaje de las herramientas de tecnología de la información para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente. Bueno, eso es todo por el video tutorial. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!